El astro empeña Ranchaderas de Guayubín. El domingo comenzando a las 10 de la mañana, el astro Tatico Enríquez con sus mulos estará tocando en grande en Barrancón de la Isabela. Y el domingo por la noche, comenzando a las 8 en el Ranchito Camú, en el Ranchito Camú de la Vega, Tatico Enríquez con sus mulos. Y el 30 de mayo, ¡qué fiestón, señores! Primer festival de la música típica del Cibao, a celebrarse en el Sahara Bar de Guaranico, donde participarán más de 12 acordeonistas de la región del Cibao. Ahí, personalidades nacionales e internacionales se darán cita el 30 de mayo. Hay un promedio de 25 personas, personas, artistas de la farándula neoyorquinas, quienes estarán ese día en el Sahara Bar de Guaranico para presenciar por primera vez el primer festival de la música típica del Cibao, a efectuarse en el Sahara Bar de Guaranico, donde nació la música típica, fue en el Cibao. Y en el Cibao, el primer festival de la música típica. Así es que personas, tanto del comercio, personas de la industria, personas de toda la banca, estarán ese día en el Sahara Bar de Guaranico, comenzando a las 6 de la tarde. Bueno, señores, vamos a enviar saludos cardeales para Luis Francisco, allá en Fundación. Estudio de Araya Podcastú, fue el que traía en la competencia. El lenguaje de actividad al compadre Napoleón, que se encuentra acá en los estudios de la Esso que dice así. Música 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 Música